Ahí estamos. Familia, bienvenidos. Les saludo a su amigo Alexis Adame en esta ocasión por aquí compartiendo con cada uno lo que va a ser esta tremendísima información de lo que es el gran megaproyecto de Silla Internacional. Quiero mencionarle que en esta ocasión estoy haciendo aquí la presentación desde lo que es la oficina móvil aquí en el Mercedes. Sí, sí. Para que usted me está viendo aquí. Aquí estamos en el Mercedes. Miren, saliendo de aquí de una reunión y pues obviamente listos y preparados para compartir con cada uno de ustedes lo que va a ser esta gran presentación. Préstele muchísima atención a lo que aquí vamos a compartir. Si usted es invitado por primera vez, abra su mente, abra su corazón para lo que le vamos a compartir. Y si al final tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la podremos contestar. Todas sus dudas, sus inquietudes, lo que sea. Para usted que ya es distribuidor, póngale toda la atención porque esto se trata de que cada vez que vamos a la presentación ya me quiero firmar otra vez, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, familia. Esta es actualización diaria. Así que rápidamente voy a ir al punto a hablarles de lo que está pasando con Silla Internacional. Quiero decirles que es un gran fenómeno mundial lo que está sucediendo. Y para esto quiero mencionarles lo que está pasando con Silla. Miren, para empezar quiero hablarles de lo que es el fundador para que podamos apreciar de lo que es este gran proyecto. El señor Kenneth Brefford, que es el fundador de lo que es este gran proyecto. Antes de lanzar Silla, ya había lanzado dos grandes compañías que siguen creciendo alrededor del mundo. Y eso nos da realmente una gran credibilidad de lo grande que es este gran proyecto. Y pues miren, lo que es la primera empresa que lanzó hace 46 años se llama NaturalSension, donde ya tiene más de 46 años corriendo por todo el mundo, en más de 100 países en el mundo. La segunda compañía que lanzó se llama Rich International, que hoy por hoy se llama Unicity. Ya tiene 31 años que lanzó precisamente lo que es esa empresa. Entonces ha demostrado realmente la seriedad, el compromiso, la determinación y que realmente anda muy en serio, ¿verdad? Entonces, en el 2005, Discover Channel sacó un documental hablando de lo que es Moringa, la yfera, el árbol de la vida. Y lo que pasó con esto es que vino a ponerle a él una gran visión de que podía regresar de su retiro y llevar este beneficio de lo que es Moringa a los rincones del mundo. Así de que ahí es donde nació precisamente Silla International. Esa es la misión, llevar esa nación a las naciones, llevar una doble oportunidad. La oportunidad de que la gente pueda cuidar la salud y la oportunidad de que la gente pueda ganar dinero. Así de que esa es la gran proyección, la gran misión. Y pues mire, vamos creciendo a pasos agigantados. Estamos ya ahorita en lo que son 70 países en el mundo, en los cinco continentes, en países que a nosotros nos interesa como latinos, tanto Estados Unidos, Canadá, lo que es México, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador. Y muy pronto llegan más nuevos mercados. Entonces eso realmente es muy tremendo. Y mire, quien está a cargo de lo que es la formulación de cada uno de nuestros productos y todo, es el científico Joshua, junto con un equipo de científicos, quienes ellos están encargados de formular cada producto de la más alta calidad. Por esa razón es que el resultado es garantizado. Otra de las cosas, están estudiando precisamente lo que es la planta Moringa. Y lo que se ha encontrado es que está ayudando al ser humano en más de 320 diferentes padecimientos. Entonces, imagínense. Entonces, estamos viendo realmente de algo sumamente grande, algo que cuando hablamos de Moringa, estamos hablando de lo más grande que pueda existir sobre la faz de la tierra en lo que es el área de la nutrición. Así de que quiero hablarle aquí un poquito acerca de lo que está pasando con Moringa. Miren, cuando escuchamos hablar de Moringa, estamos hablando de lo más grande que pueda haber. Sí, el árbol número uno de los 3,000 árboles que hay sobre la faz de la tierra, Moringa, simplemente tiene lo que tienen todos los demás, los otros 3,000. Así es de que simplemente es Moringa y no hay nada más grande en lo que es el área de la nutrición. Por esa razón, familia, nuestra empresa lo que está haciendo es que tiene sus propios sembradillos en el Himalaya, donde es el único terreno orgánico que aún existe sobre la faz de la tierra. Desde ahora está trayendo precisamente todo lo que es la planta Moringa. Y aquí en Southie City, Utah, en las fábricas, está poniendo todos los diferentes derivados. Y aquí tenemos precisamente lo que es nuestro producto estrella, lo que es el Super Mix. El Super Mix contiene 5 libras de hojas de Moringa disecadas a la sombra, puestas aquí. Sí, se abre, lo único que usted tiene que hacer es abrirlo, lo pone una botella de agua, se agita y se toma y ahí tiene rápidamente todo el beneficio. Fíjese, este es el producto estrella. Con este producto nosotros podemos reemplazarle cualquier compañía que usted me mencione. No importa la que me mencione, ¿ok? Con esto reemplazamos nosotros una compañía entera de esas que tienen montones de productos. Nosotros con uno reemplazamos todo. Entonces simplemente estamos hablando de algo muy, muy grande, ¿sí? Fíjese, una de las cosas que está haciendo también nuestra empresa es sacar los diferentes derivados para sacar el máximo provecho. Otro de los diferentes derivados es precisamente lo que es el té premium, ¿sí? El té premium que es lo que es la limpieza intestinal que todo el mundo necesita. Está hecho de Moringa. Entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total que es necesaria en todo ser humano, ¿sí? Porque, familia, el que no esté limpiando su sistema anda mal. Así que, familia, otro de los derivados es lo que es Lexenburn. La capsulita que quema lo que es esa mala grasa que está en su cuerpo. Todos los días come y consume mala grasa. Esa mala grasa le está dañando la salud. Lo que hace esta cápsula es quema la mala grasa y se la convierte en energía. Lo activa en cuerpo, mente y alma. Imagínate, esto es muy tremendo. Y tenemos muchos otros derivados como lo que es la XM3 que le ayuda a perder peso así rápidamente, ¿sí? Tenemos lo que es la XM+, lo que son los sobrecitos de lo que es pura energía. Natural, extraído de lo que es la planta moringa. Tenemos lo que son las proteínas, ¿sí? Todas las proteínas que requiere el cuerpo de una manera orgánica. La planta proteín. Tenemos lo que son las malteadas de proteína también de nutrición. Tenemos la capsulita AM que suprime el apetito. La capsulita PM que controla el estrés. Así que, familia, estamos viendo una línea completa de lo que es salud y nutrición que es de primera necesidad para toda la familia. Que lo van a usar por el resto de su vida. Simplemente, hay personas que me dicen, ¿por cuánto tiempo tengo que usar esto? La respuesta es, úselo mientras que usted quiera estar saludable. Así que, si le interesa estar saludable, simplemente necesita consumir este producto. Hágalo de su consumo diario por el resto de su vida. Así que, familia, estamos viendo precisamente una de nuestras cuatro líneas. Le voy a hablar rápidamente de nuestra segunda línea. Lo que es la línea del cuidado de la piel. Esto es para cuidar nuestro cuerpo por fuera. Sí, fíjese, tenemos todo lo que son las cremas, los faciales, todo lo que es el shampoo, el acondicionador, la pasta de dientes, el jabón de moringa, el aceitito extraído, la semilla de la moringa, todo el aceite de la piel. Todo esto es para que cuide su cuerpo por fuera de una manera orgánica y totalmente natural. Así que, esta es nuestra segunda línea. Nuestra tercera línea que tenemos es la aromaterapia. Sí, lo que son los aceites esenciales. Fíjese, los aceites esenciales es algo que ha existido por cientos de años. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto es como la medicina de los orientales y ellos lo procuran mucho. Para nuestra gente latina, esto es como un lujo, una aromaterapia, sí. Y es muy caro. Pero quiero decirle que ahora ya lo podemos tener a nuestro alcance en nuestra casa porque tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos que son olidos, son untados y son tomados. Así que, familia, ahí tenemos lo que es el gran beneficio y ahora ya lo tenemos a nuestro alcance. Nuestra cuarta línea, tenemos todos los productos que han sido diseñados para las personas que van al gimnasio, que les gusta estar en forma, que hacen deportes, que bailan zumba. O sea, toda la gente que está buscando tener tanto energía, recobre, hidratante, todo eso para su cuerpo, productos de gimnasio. Ahí está, esa es nuestra cuarta línea. Entonces, familia, hemos visto todo lo que son nuestras cuatro líneas de lo que son los productos. Ahora vamos a hablar cómo usted los puede adquirir, sí. Fíjese, como estamos en 70 países en el mundo, tenemos paquetes grandes, paquetes pequeños, el paquete que se acomode a cada persona. Pero le voy a hablar de los tres paquetes más populares, sí, lo que es el paquete básico, el paquete mediano y el paquete grande. El precio que usted paga aquí por cada paquete ya está reducido prácticamente al 50% de lo que verdaderamente vale. Pero la compañía le está dando un gran descuento y aparte grandes beneficios. Aparte, en cada paquete le da un montón de producto gratis, sí. Fíjese, el básico le costaría 330 dólares, le da 250 puntos y le está dando el doble en valor de producto. El paquete oro, que es el mediano, le cuesta 660, le da 500 puntos y le está dando el doble en valor de producto. El paquete oro, que es el paquete, bueno, más bien el paquete diamante, que es el paquete grande, le cuesta 1,320, le da 1,000 puntos, le está dando el doble en valor de producto. Estamos hablando de un promedio de 2,600 dólares en valor de producto. Fíjese, usted paga una sola vez por estos paquetes, sí. No es algo que usted tenga que estar haciendo mes a mes. Es una sola vez en la vida para que le puedan activar su cuenta. Una vez que le activan su cuenta, si usted es consumidor y está buscando el producto nada más para consumirlo, usted puede estar comprando lo que usted necesite cada vez que usted necesite. Pero si usted es distribuidor y quiere entrarle a la repartición de todo el dinero que está entregando la compañía, entonces la compañía le pide que haga una mínima compra una vez al mes para que de esa manera se mantenga activo y usted pueda estar cobrando cheques cada semana, imagínese. Así que familia, aparte de cuando usted pone su orden, se le abre la cuenta, la compañía le está dando membresía gratis, su página gratis, su quínicio gratis, lo que es la aplicación gratis y todo el mantenimiento de su negocio, totalmente gratis. O sea que usted no está invirtiendo nada en la compañía, simplemente usted paga por lo que recibe. Ahora, vamos a hablar rápidamente de aquí en adelante. Todo el que es consumidor recibe su orden, lo usa y ya tiene testimonio. Pero de aquí en adelante voy a hablarle lo que es el plan de compensación. Échele libreta ahí, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de la repartición del dinero, porque la compañía está entregando la mayor parte de dinero a todos los distribuidores que están desarrollando el negocio. Y aquí es para todos ustedes que quieran ganar dinero, fíjese lo que tiene que hacer. Pero esto es de actuar así, o sea, si va a entrarle, imagínese que le abren la puerta de la mina y luego le dicen todo lo que agarre suyo, pero en vez de usted entrar con un costal para llenarlo, anda agarrando dinero con una cuchara. O sea, así no. Si usted le va a entrar, le va a entrar pero con todo para que se lleve todo el dinero que usted necesita y usted se quiere ganar, ¿sí? Así que familia, se lo recomiendo, ¿verdad? Ya, bueno, si usted quiere cargar su cuchara, ya depende de usted. Pero lo que vamos a ver ahorita es para que agarre una pala y empiece a llenar costales, ¿ok? Fíjese, le pongo ese ejemplo para que lo podamos entender más claramente. Fíjese, aquí está usted. Lo que le recomiendo rápidamente, hágase una lista de toda esa gente que usted conoce. De entre toda esa gente le vamos a ir a mostrar rápidamente esta información. El trabajo suyo es ponerles este video, ya sea en vivo o grabado, lo que sea, para que ellos conozcan de la oportunidad. Ese va a ser todo el trabajo que usted va a hacer, ¿ok? El resto lo hacemos nosotros por usted. Luego, ¿qué es lo que va a suceder, familia? Vamos con toda esa gente. Uno va a entrar como distribuidores y unos como clientes. Como quiera, usted le van a pagar. Fíjese, si usted recomienda a las personas que están ingresando, digamos aquí a María, que está entrando con el paquete básico de 250 puntos, entonces usted a la compañía le paga cheque inmediato 25%, que es 62.50 próximo viernes, ¿sí? Si usted ingresa a Juan, que entra con el paquete de 500 puntos, a usted le tocarían 125 dólares próximo viernes. Si ingresa a Pedro, que entra con el paquete de 1.000 puntos, a usted le tocarían 250 dólares así próximo viernes. Ahí tiene dinero inmediato, familia, y en dólares, si no importa, en el país donde se encuentre. Ahora, ese es el bono inmediato, pero le voy a hablar de lo que es la gran promoción que tenemos. Esta es una promoción, pero de locura. Por eso es que andamos corriendo, dándole, pero con todo. No hay tiempo que perder, familia. Si le están diciendo que ahí está la mina abierta para que si usted se sirva con la pala grande, no va a andar usted ahí caminando, va a andar a gatas, o sea, usted va a andar volando en este asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quiere llevar todo el dinero que hay en lo que es este gran proyecto. Bueno, fíjese en esto. Lo que le recomiendo para que se califique, para que se lleve todo el dinero que hay en la mesa. Tenemos varios paquetes, como usted los vio, pero le recomiendo, agárrese el paquete grande, el paquete de diamante, para que se lleve todo de una vez. 1.320 dólares, vale la pena. Si tiene que empeñar la televisión, el perro, lo que tenga que hacer, vale la pena. ¿Por qué? Porque es una sola vez en la vida. Fíjese. 1.320 dólares, le da mil puntos. Se está trayendo toda esa cantidad de producto, pero usted está calificando para ganar lo doble por los próximos seis meses, familia. Así de que, le pongo un ejemplo cómo usted ganaría. Si usted agarra, o va y consigue lo que sea, y pone 1.320 dólares, ya está calificado. Lo próximo es rápidamente recupere su dinero. ¿Cómo usted lo va a hacer? Váyase por tres personas que hagan lo mismo que usted. Trae a María, a Juan y a Pedro, que entre con mil puntos. ¿Cuánto le van a pagar a usted? 500, 500, 500. Es el doble dinero. Estamos hablando de tres personas, son 1.500 dólares, familia. Con eso usted ya recuperó rápidamente el dinero, le queda ganancia, y aparte le quedaron 2.600 dólares en valor de producto gratis, 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 gratis para usted. Imagínese, familia, pero usted no entró nada más a ganarse ese productito, ni tampoco entró nada más a recuperar el dinero. A mí, usted entró porque captó la visión de que hay que llenar el costal de dinero, ¿verdad? Fíjese lo que vamos a hacer. Estamos hablando en términos de gente, negocios, como distribuidor y la repartición que está viendo. ¿Qué pasa si usted va y se trae a 10 personas que hagan lo mismo que usted? ¿Sí? A usted le van a pagar 5.000 dólares. ¿Qué pasa si se va por 20 personas que entre con paquete de mil puntos? Le pagan 10.000. Si va por 50, le pagan 25.000 dólares. Si se va por 100 personas, ¿cuánto le están pagando? Estamos hablando de 50.000 dólares, familia. Y de ahí para adelante, usted póngale números. Yo no sé cuántos costales de dinero usted quiera llenar, pero eso ya depende de usted y la urgencia y la visión que usted tenga. Lo que yo le estoy mostrando es que en los próximos seis meses usted puede hacer una revolución, pero de locura y puede cambiar su vida por completo porque en seis meses usted puede ganar el dinero que nunca se ha ganado usted en toda su vida. ¿Por qué? Porque aquí no hay límites. ¿Se da cuenta? Los límites aquí se los pone usted. Familia, estamos hablando apenas de la primera manera de cómo es que se gana el dinero. Ahora, le voy a hablar rápidamente de lo que son los residuales. La segunda manera. La segunda manera, ¿cómo es esto que funciona? Fíjese. Esto es bien tremendo, familia. En la segunda manera son los residuales. Usted hace el trabajo una sola vez, pero nunca, 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 nunca para de ganar. La compañía le está dando el 10 por ciento a niveles ilimitados de toda su organización. Pero por usted haber ingresado con el paquete de mil puntos, se autocalificó para ganar hasta el 20 por ciento. Imagínese. Entonces, en vez de ganarse el 10 por ciento, se podía ganar hasta el 20. Estamos hablando, si cada viernes esto se está cerrando, cada viernes, como hoy es viernes. Hoy se va a cerrar a la medianoche. Entre más alto sea el volumen, es más alta su comisión, es más alta su posición. Si pongo un ejemplo, estuviera cerrando con 10 mil puntos en su línea de pago y calificara para el 20 por ciento, ¿cuánto le tocaría a usted? Dos mil dólares de puro residual. Semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana y cada semana se hace más grande su organización. Cada semana, pues obviamente es más grande su cheque, ¿sí? Así que familia, todo se acomoda de esta manera. La línea izquierda y la derecha y todo lo que sigue, pura profundidad, simple y sencillito, ¿sí? Ahí estamos viendo, Peda, la segunda manera de cómo es que se gana el dinero, familia. Le voy a hablar rápidamente de la tercera. Esto se trata de gente ayudando a gente, ayudando a gente, ayudando a gente. Entre más gente estemos ayudando, aquellos estén ganando su cheque cada viernes, más dinero a usted la compañía le está pagando. Fíjese, por cada par de Builder 500 que se le esté ayudando a cerrar con esa posición, usted gana 50. Si está ayudando a 10 pares, estamos hablando de 500 dólares por semana, no le importa que esté ayudando a los mismos. Por estar ayudando a cada par de oros o más, a usted la compañía le paga 100 dólares, ¿sí? Si está ayudando a 10 pares, estamos hablando de mil dólares, ¿sí? Todo esto es por semana, familia, no importa que esté ayudando a los mismos. En diamantes, sí, estar ayudando a pares de diamantes serían 250, en 10 pares serían 2,500 dólares, familia. Esos son lo que son los más chimbón, ¿sí? Gente ayudando a gente. Así es de que estamos hablando ahí de la tercera manera de cómo es que se gana el dinero, familia. Vamos rápidamente con la número 4. La número 4, simple y sencillito. Aquí se trata de que en 90 días usted llévese todo el dinero que usted más quiera, ¿ok? Aquí, sinceramente le digo, no se trata de correr, se trata de volar para que rápidamente usted corra lo más rápidamente que pueda y escale lo más alto que usted pueda, ¿sí? Corra lo más rápidamente que pueda y escale lo más alto que pueda. ¿Por qué? Porque hay 90 días para que se lleve todo el dinero que hay en la mesa. La compañía aquí le paga un bonus por cada posición que usted está escalando. Digamos, en bronce le pagan 50 y de ahí para adelante, de 500 dólares por llegar a bronce y de ahí para adelante por cada posición son hasta 500 dólares por cada posición que usted está escalando, familia. Pero ahí le va la buena noticia. Por el hecho de haber ingresado con el paquete de mil puntos, usted se autocalifica para cobrar doble dinero. Imagínese, familia, en bronce en vez de pagarle 500 le pagan mil dólares, celdo doble. En silver serían mil, en oro dos mil, en oro blanco dos mil, en platino serían dos mil, en esmeralda cuatro mil y en diamante son diez mil dólares, familia. Estamos hablando de un gran total de 22 mil dólares que usted se puede llevar en los próximos 90 días. ¿Qué tal le quedarían a esto? Imagínese, está cobrando cada semana tremendos chequesazos y luego el bono de 22 mil dólares, familia, que se lo puede llevar y no nada más usted. Toda su gente que está entrando también, si todos van y hacen exactamente lo mismo. Así que ahí está la cuarta manera de cómo es que se gana el dinero y le quiero mencionar, no le estoy mostrando más de que apenas el 50% de todas las diferentes maneras de cómo es que nos paga la compañía. Faltan muchísimas más, pero ahora rápidamente le voy a hablar de lo que son los premios, reconocimiento y todo esto. Miren, la compañía le premia pagándole lo que es un Mercedes. Sí, usted puede calificar para eso. Le premia con los viajes de bronce, le premia con los cruceros, con las vacaciones, con lo que son los bonos, tremendos cheques, producto gratis. Es más, la mensualidad de lo que es su producto se lo puede dar gratis, también se califica. O sea, realmente tenemos grandes cosas y grandes premios, familia. Le voy a hablar rápidamente aquí de lo que es el Mercedes. Fíjese, en el Mercedes, ¿cómo usted puede calificar para lo que es ganar el pago el Mercedes? Sencillo, hágase oro, califique cuatro semanas consecutivas como oro y usted califica para el pago el Mercedes. Mi esposa y yo lo hicimos las primeras cuatro semanas. Estos son los dos Mercedes que andamos manejando ahorita, sí. Tenemos mucha gente en la organización, tanto en diferentes países, diferentes idiomas, calificando para los Mercedes. Aquí está una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez, calificados precisamente para lo que es el Mercedes. Familia, realmente cosas grandes están pasando, sí. Y lo que viene, miren, ahorita estamos a punto de irnos. En una semana estaremos por allá, si Dios permite, en Orlando, Florida, en la gran convención. La compañía va a hacer nuevos anuncios, nuevos lanzamientos, nuevos productos, más dinero. Eso va a poder ser tremendo. Y luego, en dos semanas, en Las Vegas, Nevada, haciendo lo mismo. Entonces, familia, todos están invitados. Ahorita, este fin de semana, está en Hong Kong. Una tremendísima convención. Pero en el mes de octubre, le pongo la visión. Usted puede pasar ahí como el nuevo, la nueva diamante en el mes de octubre. La compañía tira la casa por la ventana, regala Mercedes, rifa Mercedes, entrega tremendos cheques, tremendo reconocimiento. Usted puede pasar en ese gran escenario como el nuevo, la nueva diamante. Usted lo decide, sí. Así que, familia, hemos estado ahí. Realmente, eso es muy tremendo. Eso va a ser en el mes de octubre en Salt Lake City, Utah, donde están los edificios corporativos. Ahora, hemos hablado precisamente lo que es tanto la empresa, los productos, lo que es la identidad, lo fortalecido que está la empresa, la grandeza y la visión. Hemos hablado del plan de pago. Obviamente, hemos hablado de todo el día de hoy. Pero lo voy a mencionar, sí. La empresa realmente, aparte de ponerla grano porque ya nos tiene las herramientas, el apoyo corporativo, capacitación, nos tiene realmente todo el apoyo en general para poderlo hacer esto en grande. Por parte de lo que es el equipo de liderazgo, todo lo que es movimiento latino, todos los latinos somos pioneros en esto. Tenemos las herramientas, lo que es la capacitación, todo el equipo de liderazgo, todos los mentores listos para poder apoyarle. Se le lleva de la mano, paso por paso. Si usted ya tiene la experiencia, lo conectamos al sistema. Si no tiene la experiencia, lo conectamos al sistema y lo convertimos en un profesional. El asunto aquí es de que realmente, tanto usted se deje ayudar para poderlo llevar hacia las próximas posiciones y que lo más importante, usted tenga claro lo que quiere lograr. Que encuentre rápidamente esa razón, ese motivo, que no el motivo de andar, de andar trabajando este negocio para sacar un poquito de dinero para pagar sus billes, pagar su renta. No, estamos hablando de cosas más grandes, familia. Para pagar sus billes y su renta, pues no tiene que hacer este negocio. Va y pide unas cuantas horas extra en su trabajo y le van a dar unos cuantos dólares extra. Familia, le estoy hablando de dejar de andar levantando penis y venir a entrar en la repartición de los billetes grandes. Eso es lo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque eso le va a traer cosas mejores para su vida. Le pongo un ejemplo, Sim. ¿Qué tal le encantaría poder eliminar deudas y nunca jamás en su vida volver a tener deudas? Imagínese, con esto lo puede hacer. ¿Qué tal le encantaría poder ganar dinero extra para ayudar ya sea a sus parientes, sus familiares en su país, sus padres, sus abuelitos o su iglesia? Imagínese, poder ayudar a la gente que usted quiere ayudar. ¿Qué tal le encantaría poder comprar la casa de sus sueños, la casa que usted y su familia se merecen o pagar la que ya tienen? ¿Qué tal le gustaría poderse salir de trabajar, salir de esa esclavitud en vez de estarle rindiendo cuentas a un patrón? Pues mejor usted disfrutar de su tiempo y de su negocio, ¿sí? De su libertad financiera. ¿Qué tal le gustaría poder pagar la educación de sus hijos? ¿Poder tener el tiempo y calidad para su familia? ¿Qué tal le gustaría comprar el auto de sus sueños? Familia, estamos hablando de cosas que no se pueden lograr de un empleo, de otras cosas. Si ahorita, yo no sé cuánto tiempo usted tenga trabajando, haciendo lo que está haciendo. Pero si en todo ese tiempo no ha podido lograr varias de estas cosas que son importantes para usted y para su familia, familia, simplemente le urge tomar parte en este gran proyecto. Estamos en el mejor momento, somos pioneros. Esto está en su mejor momento, familia, porque de aquí en los próximos años usted va a decir, wow, a mí se me presentó esto y no la tomé. Que no sea usted parte de las estadísticas, sea parte de los testimonios que estamos creando historia aquí. Así es de que les felicito muchísimo, obviamente, por haberse conectado para poder ver y conocer de lo que es este tremendo proyecto. Y le quiero mencionar que lo que yo le estoy hablando, no le estoy hablando con palabrerío, familia. Le estoy hablando porque un día mi esposa y yo nos cansamos de ser empleados. Sí, aquí en Estados Unidos, tanto desde que llegamos buscando la manera de salir adelante, lavé plato, anduve en la construcción, anduve de músico, anduve, tuve una revista de farándula, anduve vendiendo tanto publicidad para radio y periódicos y de todo. Tuve tanto empleos y negocios tradicionales y de todo. Pero ¿sabe qué? Nada de eso nos llevó a lograr lo que realmente estábamos buscando. Familia, por esa razón, cuando conocimos en esta industria, tenemos 15 años en la industria de experiencia. ¿Y sabe qué? Fue realmente la mejor decisión que pudimos hacer. ¿Por qué razón, familia? Porque esto nos cambió la vida por completo, sí. Realmente vino a traer un cambio de vida total. Y por eso es que les animo y les motivo el día de hoy. Aprovechen la oportunidad. Su historia puede ser la próxima que todo mundo pueda estar conociendo, sí. Realmente a través de este proyecto hemos logrado mucho nuestro sueño, muchas de nuestras metas. Hemos podido construir un mejor estilo de vida para nuestra familia. Y familia, seguimos en el terreno, apoyando, llevando oportunidad y estamos buscando a los próximos diamantes que deseen ser ayudados, sí. A los próximos diamantes. Yo no sé si es usted. Yo no sé cómo usted se está visualizando, pero usted verdaderamente quiere lograr cosas grandes. ¿Sabe qué? Aquí está el vehículo, aquí está la oportunidad. Estamos en el mejor momento. Está todo el apoyo. No hay tiempo que perder, sí. No se quede así pensando. Bueno, voy a ver qué he decidido. No, familia. Por tanto, tanto pensando. Miren, el exceso de análisis provoca parálisis, sí. La gente más exitosa en esta vida es la gente que toma acción, la gente que verdaderamente se tira a hacer algo en grande. Entonces, para usted que vino por primera vez, le felicito muchísimo. Busque a través de la persona que le está mostrando esta información para que lo conecte al sistema, que nos conecte con usted para poder poner un tremendo plan de trabajo. Para usted que ya está dentro del proyecto, familia, lo que le recomiendo, métale el acelerador. Por favor, no corra. Vuelen esto, sí. Llévese todo lo que le pertenece, pero hay que andar en el terreno dándole con todo, familia. Califíquese con lo que es el paquete de diamante para que ya le estén pagando doble. Si va y hay ahí en la mesa un billete de 100 dólares a poco o hay dos de 50, ¿por qué va a agarrar nada más 50 y el otro de 50 para qué lo deja ahí? Si ya eran suyos, sí. Esto es lo mismo, familia. ¿Por qué llevarnos lo regular si nos podemos llevar todo el dinero que nos pertenece? Así que, familia, le felicito muchísimo. Vamos a abrir rápidamente la línea. Sabe que tengo un tremendísimo testimonio muy excelente acá con la campeona Lupita Madero. Ella está en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en la cual le agradecemos bastante, campeona Lupita. Yo sé que siempre está haciendo el esfuerzo, pero mire, esto es muy tremendo. Ella está usando obviamente todo lo que es el producto para cuidar de su salud por la lucha que ha tenido por todo ese tiempo con lo que es la gran enfermedad del cáncer. Pero ¿sabe qué? No es tan grande porque Dios es muchísimo más grande y con este producto realmente es algo que le está ayudando. Pero aparte, ella está desarrollando su negocio, aprovechando lo que es la doble oportunidad. Y voy a abrir rápidamente por acá las líneas. Voy a ver si la tengo por acá conectada. La campeona Lupita Madero de lo que es el área de Milwaukee, Wisconsin. Campeona Lupita, gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Voy a ver si por aquí la tengo conectada. La estoy buscando por acá. Acá la tengo ya. Muy buenas tardes. Buenos días por allá en Milwaukee, Wisconsin. ¿Cómo se encuentra, campeona? Déjenme le abro por acá. Ok, ahí está. Ahí me escucha, campeona Lupita. Voy a abrir otra vez acá la línea. Vamos a ver si ahí es posible. No la estoy viendo, campeona. No sé si por ahí me escucha. No sé si es posible que su teléfono tiene por ahí el mute, campeona. Nada más quita el mute. Vamos a ver si por ahí ya se le puede quitar. Sería muy tremendo que la podamos tener por acá conectada en la línea. Pero si no la puedo agarrar aquí, voy a entrar rápidamente. Estoy pendiente ahí con el campeón Enrique Sánchez por acá en la ciudad de Nueva York. Si no puedo conectar acá con la campeona Lupita, le voy a pedir por ahí al campeón Enrique. Yo sé que estamos pendientes. Obviamente andan también dándole con todo. Tremendas presentaciones y de todo. Y le agradecería, campeón. Si nos puede compartir un par de minutitos, ya que el tiempo se nos está yendo y las baterías también. Si nos puede compartir un poco de lo que es el testimonio y la visión, campeón. La urgencia y en el momento que estamos. Yo sé que andan ahorita ya agarrando lo que es el paquete de la calificación para cobrar doble o ya lo tienen por ahí corriendo. Así que, campeón Enrique, gusto saludarle por allá en la ciudad de Long Island, Nueva York. ¿Cómo se encuentra campeón Enrique Sánchez? Gusto saludarlo. Muy bien, Alexis. Mira, por acá estamos. Vine a hacerle un favor a una persona que vive conmigo. Tuvo problemas con su salud hace un par de meses. Tuvo aproximadamente unos 10 días en el hospital. Y mire que el problema fue bien gravísimo porque le llegó un bill de 130 mil dólares. Pero ahora estuvimos platicando con él y ahora realmente ahora está cuidando su salud. Eso le ha venido a cambiar prácticamente todo lo que es referente a la salud. Y bueno, nosotros es parte de lo que le andamos ayudando a la gente para que valore su salud, para que pueda cambiar su vida, tanto financieramente. Y así es que, pues, no contento, Alexis, porque nosotros para esto ha sido verdaderamente algo que nos vino a cambiar la mentalidad, algo que nos vino a cambiar la salud. Y ahorita estamos en un proceso de que también nos puede cambiar nuestra situación financiera. Así es que, contentos con todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida. Y pues ahora solamente depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? De seguir compartiendo por allá con toda la demás gente que realmente tenga el deseo de cambiar su vida en diferentes áreas. Así es que esa es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que nos ofrece la compañía Sija Internacional. Y pues simplemente vamos a seguir luchando para mejorar nuestro estilo de vida, la de nuestra familia y la de muchísima gente más allá afuera. Así es que todo es cuestión de cada quien de tomar nuestra decisión. Y no hay más, Alexis, más que seguirse preparando, trabajando para lograr todo lo que uno desea en la vida. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Claro que sí, campeón Enrique. Obviamente hay que andar en el terreno. Cada día que estamos hablando con personas nos sorprendemos de cómo cada persona requiere, necesita, le urge lo que es esta oportunidad. Tanto ya sea en la salud y tanto en lo que es el área financiera. Lo mejor es que tenemos esa doble solución para ese doble problema que está enfrentando la mayoría de las personas. Así que familia, a todos en general, acabamos de escuchar precisamente las palabras del campeón Enrique. Acabamos de ver tremenda oportunidad. Esto es muy simple, esto es muy sencillo. O sea, mantengámoslo simple y sencillo. Todo lo que se trata de esto es de compartir y compartir y compartir y compartir y compartir. No nos cansemos de compartir. El que más videos se está mostrando, ya lo tenemos todo en video. Hay que estar por las salas de las casas mostrando lo que es el video y con los teléfonos acá con los líderes para estarle apoyando. El que más videos se está mostrando, más crecimiento va a estar teniendo y se está llevando todas esas promociones, familia. Realmente la información que acabamos de compartir, sabemos que si lo toma esto muy en serio, se compromete, se disciplina y se tira, pero dale con todo. ¿Sabe qué? Su estilo de vida va a cambiar, pero en grande. Entonces, sería muy excelente poder ser usted la próxima persona que podamos estar escuchando lo que va a ser ese tremendísimo testimonio. Así que familia, vamos a salir rápidamente por acá de la línea. Yo sigo hacia adelante, andamos en las presentaciones, registraciones y todo, pero ha sido algo tremendo poder compartir con ustedes. Tenemos la información, tenemos la urgencia, estamos en el mejor momento. Ahorita todo el que no esté registrado para lo que va a ser la convención de Orlando, Florida, regístrese, llame rápidamente a la compañía para que lo registre. Lo otro, el que no está calificado para cobrar doble, llame rápidamente a la compañía, pide agarrar lo que es un paquete de diamante para que se pueda rápidamente calificar. Lo otro también, esta tarde tengo una tremenda presentación a las 7 de la tarde, tipo el centro, acuérdense, la estamos haciendo de lunes a viernes. Doble presentación, hoy es la última de esta semana. Así es de que todos, familia, les recomiendo, comprometase a poner unas 10, 20, 30 personas ahí en la sala, póngale la pantalla, lo que es la computadora, el televisor, lo que es el proyector, para que conozcan precisamente lo que está agrando por acá y ahí estaremos en los teléfonos para estarle apoyando. Familia, nos estamos hablando por ahí que necesite apoyo, cualquier cosita, ahí estamos en los teléfonos, ok. Así que Dios me los bendiga. Vamos a salir por acá del aire, voy a abrir las líneas para que usted diga su nombre, en qué parte usted se encuentra. Y familia, hoy cerramos a la medianoche, ok. Hoy usted no se puede ir a dormir. Si usted se lo propone, usted no se puede ir a dormir si no cierra con tremendos resultados. Porque si usted cierra a como están los resultados en este momento, entonces no es algo que estamos planificando realmente cerrar y no estamos tomando con seriedad realmente esta gran oportunidad. Entonces, familia, hoy no nos vamos a ir a dormir si no llevamos los resultados que cada uno nos estamos proponiendo. Así que póngase un gran plan y hay que trabajar ese plan. Familia, esta tarde nos vemos en la presentación y a la medianoche se está cerrando lo que es el ciclo. Acuérdese, aquí en Cija, los meses no son de 30 días. Aquí los meses son de 7 días. Así de que no hay tiempo que perder. Hay que meterle el acelerador. Le felicito muchísimo a cada uno de ustedes que andan en el terreno echándole con todo. No paremos de llevar la oportunidad. Familia, bendiciones. Por aquí están las líneas abiertas. Adelante. Gracias, Alexis. Saludos de Nueva York. Felicidades, campeona Enrique, Bolivia de Chicago. Gracias, campeona Olivia. Saludos igualmente para ella.